bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizarre voy a hacer un vídeo rapidito a ver el otro día nos trajeron un bmw automático un modelo antiguo un e46 de 150 caballos bueno pero esto sirve para los coches automáticos en general bien el problema de ese vehículo es que andaba poco y bueno al acelerar cambiaba muy rápido las marchas que ocurría bueno pues que hablando con con un especialista en caja de cambios dice que eso bueno pues puede ser un problema del aceite habría que cambiar aceite filtro que puede ser que tenga un problema que por eso no vaya como debe la caja de cambios que ocurre se mete a la máquina y la máquina no sale ningún fallo bueno pues de cambios el aceite el filtro y sigue todo igual que el problema fijaros era de el sensor map que ocurría que el sensor map estaba sucio para dejar un enlace que hice sobre un sensor sobre función y demás del sensor más bien estaba sucio el orificio por donde tiene que calcular digamos la presión de aire que hay en el colector de admisión y no lo calculaba entonces el vehículo no sabía digamos la ecu al no tener esa información exacta no sabe la cantidad de combustible que tiene que digamos que echar entonces echaba más combustible el vehículo entonces va como como con prisas o sea pero andando menos como digo y cambiando más claro se notaba además se disparaba el consumo de combustible vale y ya digo que esto no lo daba en ninguna de las máquinas salía fallo de sensor map y era el fallo o sea fue limpiar no cambiarlo limpiar el sensor map vale limpiarlo y el coche pues como como nuevo o sea como nuevo como si le hubieran le hubieran puesto 50 caballos más de repente al coche y ya las marchas las estiraba más esa caja de cambio estiraba más las marchas y ya digo que andaba más y el consumo se redujo vale yo digo pues si tenéis un coche automático y veis que os ocurre eso sobre todo en bmw incluso mercedes y bueno y en todo tipo de vehículos antes de probar dice a ver si va a ser del aceite y demás que puede estar o que tenga menos nivel de aceite o que esté muy digamos muy usado ya que haya perdido propiedades y por eso falla hacer la prueba de limpiar primero el sensor map y bueno si lo veis que lo tenéis que está muy mal estado pues bueno cambiarlo poner otro que ya os va a salir ya digo que va a salir mucho más barato que cambiar el aceite y demás vale bueno aquí os dejo este vídeo si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal no olvidéis